Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video por este canal, bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy arranco ya bastante tardecito, son las 10 y media, y les cuento que hoy es martes, martes, hoy es martes. Y les arranqué a grabar el domingo, el domingo fuimos a la casa de la hermana de mi novio, y estuvimos allá desde la mañana, fuimos a comer, a tomar unos mates, nos quedamos un rato, nos vinieron a buscar ellos porque como saben no tenemos auto todavía, y después nos trajeron a la casa, y ese día no les grabé nada porque llegué directamente a limpiar acá la casa, y el día lunes tampoco les grabé porque la verdad es que la casa era un desastre, pero un desastre mal, como ya les conté mi novio, estoy haciendo un mueble que ya lo terminó, después se los voy a mostrar, simplemente lo tengo que pintar, pero bueno, esa es la cuestión, ayer no grabé, sí les grabé un video, pero es un video aparte, les grabé mi colección de labiales, la verdad es que siento que quedó muy bonito, hoy lo voy a tratar de editar para que lo tengan para mañana, porque la verdad es que ya debería estar subiendo algún videito, y también voy a tratar de hoy grabarles algún short para ya ir subiendo videitos cortos al canal, lo expliqué en el video por si a alguien no le interesa tanto ver la colección completa, si no quiere ver labiales en específico, es como más práctico, más dinámico ver los videitos cortos, porque además no me explayo tanto hablando, en cambio si ustedes quieren ver qué me parecen a mí, cómo quedan y todo eso, también está bueno que vean el video completo, o viceversa, no sé si les interesó el short, van y ven el video completo, y si les parece que detallo mucho en el video largo, van y ven los shorts y listo, siento que es una buena dinámica, pero bueno, esa es la idea, así que por eso ayer no les grabé, y hoy arranco este vlog ya para bloguearles, además también no tenía muchas ganas de grabar videos, porque, miren, tengo este granazo que no se nota tanto, pero es como una bola que tengo acá, y acá tengo la espinilla, de este lado tenía uno igual, este me duró como una semana, ya se me está yendo, ya no tengo tan hinchado, ya sé que no debería tocarme, pero hace un ratito me lavé la cara y tengo limpia las manos, no, se me está yendo ese granazo, pero tenía los dos cachetes súper inflamados por esos granos, acá tengo una espinilla también, por acá tenía otra, acá en la frente tenía una por acá y otra por acá, que ahí se ve, la verdad es que estaba llena de acné, así que tampoco quería grabar, porque tenía la cara muy, muy inflamada, creo que se nota que este lado tengo más inflamado que este, así que bueno, de eso estaré compartiendo qué haga en el resto del día, seguramente hoy me dediqué solo a editar y a grabar esos videitos, pero bueno, si puedo les voy a estar grabando alguna que otra cosita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya terminé de limpiar y ahora estoy preparando la comida, voy a hacer una polenta con tuco, pero mientras tanto me vine un ratito a editar para ir adelantando el video, la verdad es que ya grabé todo el video como tal, o sea, el video completo, pero me falta todavía grabar las tomas de los swatches y también de los labiales en sí, así que voy a ir editando, voy a ir anotando como el orden y voy a grabar en ese orden las tomas de los swatches, como para que me quede todo rápido y no tenga que ir y venir o que grabar el orden que yo crea y después ir viendo y después ir cortando, no sé si me voy a entender, pero bueno, es más o menos lo que quiero hacer. Voy a poner oreo aquí. Bueno, como pueden ver ando con un montón de swatches en los brazos, porque recién acabo de terminar de grabar las tomas de los swatches para el video, ya terminé también como de hacer los recortes, así que ahora solo me queda poner las tomas y ya estaría. La verdad es que fueron un montón de labiales y me costó un montón grabarlo, así que bueno, espero que quede lindo y que a ustedes les guste. Bueno, les cuento que me acabo de bañar porque... porque... nada, bueno, me quería lavar el pelo y aprovecho cuando es de día todavía porque en la noche me da mucho frío, entonces no me lavo el pelo, me lavo el cuerpo nomás y listo. Entonces aproveché para bañarme y bueno, ya estoy limpita. Y miren, después de refregarme un montón con crema, con desmaquillante, de bañarme y todo, no se me sale este labial. Realmente no recuerdo cuál es, ahora mientras veo los clips, voy a ponerles en pantalla cuál es, no sale con nada. Después de bañarme me volví a aplicar crema, me pasé un algodón, me pasé desmaquillante tres veces y no sale. No sale con nada, literalmente. Hay algunos que se les nota como una sombrita, pero ese no sale con nada. Y de este lado también tenía... No, creo que no se llega a ver. Pero el labial up mate líquido de mi Chanel y el de Tejar, el Hot Lips. Esos también me costó un montón sacarlo y me sorprendió el Hot Lips porque se supone que es un labial en barra. No debería ser de esos que no se salen con nada, que es a prueba de todo. Y la verdad es que me costó un montón sacarlo. A esos dos sí, después de bañarme y les juro que me refregué un montón y no salían. Y después de bañarme le pasé crema, después desmaquillante. Con eso ya salió bastante así que me volví a aplicar crema y listo. Ya se borraron, pero este no se va con nada. Ya no sé qué hacer. Voy a esperar un rato más y después me sigo refreando. Porque ya hasta me duele el brazo de tanto que estuve tratando de hacer que se salga el labial. Pero bueno, les cuento eso por si a alguien le interesa. Les voy a dejar el dato en pantalla, ya saben, para que ustedes sepan qué labial es. Bueno, ya es de noche casi y les cuento que ya terminé casi también de editar. Dije casi como dos o tres veces. Les cuento que ya terminé casi de editar el video de la colección de labiales. Así que lo van a estar viendo pasado mañana porque mañana le termino los detalles. Ya lo dejo subiendo y el jueves la estarían viendo. Así que estén atentos. También voy a ver si mañana puedo grabarles un short como para traerles ya un adelanto. Porque hace ya varios días que no subo nada y no me gusta estar como tantos días sin subir cosas. Así que bueno, mañana voy a tratar de hacer eso. Hoy a la tarde hice un budín de limón que quedó buenísimo. Estoy como probando recetas nuevas y no las grabo porque pierdo mucho tiempo y no sé si realmente van a quedar buenas. Entonces primero las hago y ya después si ustedes quieren yo les muestro la receta. También el otro día estuve haciendo un pan lactal. Un pan lactal que quedó espectacular. Así que también si quieren muy pronto les traigo receta. Ya lo hice dos veces y quedó perfecto. Así que es la receta correcta. Y les muestro ya que están viendo por ahí. Tenemos ese mueblecito que es el que estuvo haciendo mi novio. Es como una especie de rack. Otro sino más porque bueno, todavía tenemos todo ese desastre ahí y ya lo vamos a ir acomodando. Pero nada, también hay que lijar la madera de arriba. Barnizarlo. Y yo tengo que pintar todo lo que es la estructura de hierro. Pero nada, la verdad es que me rebusto. Siento que queda muy lindo y que va a quedar más lindo todavía cuando esté pintado. Así que nada, ese es el proyecto en el que estuvo trabajando mi novio. Ahora está haciendo otra cosita también con madera. Así que también en cuanto la termine les voy a estar mostrando. Hola a todos, buenos días. Bueno, les cuento que hace un rato me acabo de levantar. Bueno, ya pasó bastante porque ya son casi las 12. Pero estoy tomando unos matecitos. Estoy viendo videos. Y ya me voy a poner a editar el video si lo termino para hoy. Porque la verdad es que hace varios días que no subo video y ya necesito. Les quiero actualizar. Miren el grano como lo tengo. Está enorme. Me duele un montón. Anoche me acostaba así. Y yo siempre duermo con una mano en la almohada. Y me dolía un montón. Y miren. Olivia me arañó anoche mientras dormía. Ella siempre duerme encima mío acá en mi pecho. O no cuando me pongo acostada acá en mi brazo. Y claro, estaba durmiendo arriba de mi brazo. Y yo me giré. Me giré para dormir derecha. Entonces ella cayó rodando. Y antes de caer de la cama me hizo así. Es un arañón chiquito, ¿no? Pero me duele. O sea, me arde. Así que nada. Estoy como chucky básicamente. Pero bueno. Voy a tratar de terminar el video ahora. Si ya lo dejo subiendo. También yo hice la miniatura. Siento que el video quedó re lindo. Que lo hice bastante sencillo. Y quedó bastante largo. Pero bueno. Es fácil de ver. Y también como les digo. Voy a estar haciendo los shorts. Así ven como las dos opciones. Y bueno. Después les actualizo si hago algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Les cuento que ayer no grabé casi nada. Porque estuve haciendo un montón de cosas. Estuve limpiando la casa. Cociné. Y creo que les grabé algo de eso. No me acuerdo. Después en la tarde estuve planchando. Tenía una cantidad tremenda para planchar. Así que me puse a hacer eso. Y terminé de planchar toda la ropa. Bueno. En la noche fuimos al trabajo de mi novio. Allá él me estuvo grabando mientras cocinaba. Así que bueno. Tuvieron esas tamitas. Y ahora estoy acá en mi habitación. Les decía que me acordé que tenía algo para mostrarles. Es que no les mostré todavía. Así que se los voy a mostrar. Ignoren que me da todo el sol en la cara. Pero la verdad es que prefiero así. Antes que... Que esté todo el día nublado. Y que se me vea la cara súper oscura. Y también ignoren si tengo manchones de color. Lo que pasa es que sigo con el acné. Como pueden ver ahí tengo un poco difuminado la barra secativa. Pero es que no se me van los granos con nada. Ya no sé qué hacer. Y les cuento que tengo este paquetito. Esta bolsita que me estuvo regalando mi cuñada el sábado. Recuerdan que les dije que fuimos a su casa a comer. Y me estuvo regalando porque ella quería. No es nada. O sea, no fue mi cumpleaños. No fue ningún evento importante. Simplemente me regaló porque ya tenía ganas. Tengo acá un par de aritos. No sé si se llegan a ver bien. Igual después les voy a sacar una fotito. Y la voy a insertar en pantalla para que la vean. Son unas argollitas de tamaño chiquito. Que tienen unos corazoncitos. Y dicen love. Son de acero quirúrgico. Así que está genial. A mí por lo general... Vieron que eso sería alérgica todo. Por lo general no soy alérgica a la joyería de fantasía o bisutería. No soy para nada alérgica. Pero siempre viene bien que sea de acero quirúrgico. Porque no se pone feito tan rápido. Y además no da alergia. Así que está buenísimo. Me gustaron un montón. Son esos aritos como de este estilo. Porque estos también son unas argollitas. Y tienen unas estrellas. Y les muestro que me estuvo regalando esta pulserita. Que es así como de estas que tienen el breche marinero creo que se llama. No estoy muy segura. Es este. Y trae un dije del árbol de la vida. También como en colorcito violeta. Y están iguales de acero quirúrgico. Trae todos estos eslabones. La verdad es que está preciosa. Siempre quise tener una de estas. Y nunca... Nunca pude comprarme una. Así que me encantó. Y muy pronto voy a estar utilizando estas cositas. Por eso se las muestro ahora. Tenía ganas de guardarlas como para algún haul. Una vez que vuelva a comprar cositas para mostrarles. Pero no sé cuándo va a ser eso. Y sinceramente ya quiero utilizar estas cosas. Así que... Nada. Voy a tratar de... De ir comprando cositas para mostrarles. Por lo general saben que yo no uso accesorios. Si no es para grabar videos. O para ir hacia algo importante que no me arregle. Tipo un cumpleaños. Argollos y si no, no uso. Ayer me puse estos aritos como para cambiar. Porque la verdad es que me re gustan. Y nunca los uso nada con otras argollitas que no tenían nada. Pero bueno, voy a seguir limpiando la casa. Era simplemente para mostrarles esos accesorios que me encantaron. Voy a terminar de limpiar mi habitación. Y bueno, voy a ver a ver si les puedo grabar algo. Algunas camitas. Pero... No voy a enfocarme en eso. Porque esta habitación está súper... A la cima. Esta habitación está súper olvidada. Así que bueno, voy a ver a ver si puedo enfocarme en eso. Si llega, la dejo en el visita. Si llega, la dejo en el visita. Les cuento que hace dos días que no les grabo nada de vlog. Así que este vlog va a ser un poco raro. Pero bueno, ya hoy lo voy a cerrar. Y les cuento que estoy maquillada porque voy a ir a la casa de mis papás. Vamos a ir un rato de visita. Y bueno, también quiero ayudar a mis hermanas con unas fotos que hay que hacerle a mi sobrino para los suvenientes de su cumpleaños. Así que bueno, vamos a estar haciendo eso. Voy a ver si les puedo grabar un poquito. Pero sí, ya hoy cierro el vlog. Porque hoy es sábado y se cumple una semana completa de vlog. Y no sé si les habré grabado tres días. Así que pónganle que es un vlog. Pero sinceramente no anduve muy bien. Ayer fui al médico. De nuevo tuve que ir a la guardia. Porque no me atendieron en donde yo me atiendo. Así que nada, se me está haciendo un poco complicado. Pero bueno, espero que les esté gustando el video y que me sigan dejando su apoyo. Voy a tratar de empezar a traer videitos nuevos. Me estuvieron pidiendo que traiga algo de la colección de Mix Me de She Got. Así que voy a ver a ver qué más encuentro. Y también quiero traerles videitos de maquillaje. Porque yo sé que a muchas de ustedes les interesa un montón. Y bueno, a mí también. A mí siempre me gustó eso. Pero bueno, como que hubo un tiempo en el que me alejé de todo el maquillaje. De todas esas cosas. Y ahora estoy como más metida de nuevo. Y como pueden ver me hice un maquillaje hasta de ojos. Y eso que me hicieron. O sea, solamente voy a ver a mi familia. Pero bueno. Pinto maquillaje de ojos, de labios, todo. Lo que no me puse fue base. Pero después me puse todo. ¡Holís! Bueno. Ya es el día siguiente a lo que vieron ayer. Que no les grabé mucho. Así que por acá voy a ir cerrando el vlog. Porque la verdad es que este vlog fue un desastre. Y nada. Ya no hay cómo levantarlo. Voy a ver a ver si lo puedo mejorar editándolo. Pero sinceramente fue un total fraude el vlog. Así que bueno. Espero que el próximo sea mejor. Así que bueno. Yo por acá los despido. Espero que les haya gustado el video. Que les haya parecido entretenido. Ya saben que si fue así pueden suscribirse. Dejarme un like. Y también un comentario que me ayudarían un montón. Y ahora sí. Nos vemos en un siguiente video. ¡Chau! 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 Gracias.